A continuación hablaremos de varias reacciones que ha habido en el mundo del fútbol al partido de Messi en el PSG Real Madrid. Veremos qué ha significado a nivel de marketing la llegada del argentino al equipo parisino y una anécdota del Kun Agüero sobre Leo que te va a sorprender. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. La primera de ellas vamos a hablar del PSG Real Madrid en el que Messi y Mbappé fueron los dos jugadores más analizados del partido. Antes del PSG Real Madrid todos los que acudieron a la cita ya sabían que iba a ser un choque duro, agónico, efectivamente. Ese fue el guión del partido de ida de los octavos de final de la Champions League 2021-2022. Hasta el gol de Mbappé en el último suspiro hubo de todo. Courtois estuvo imperial, pero su gran actuación no sirvió para dejar a cero la portería. El atacante consiguió rascar un valioso gol para el PSG. Este miércoles, tras el partido, la prensa destaca el gran trabajo de Mbappé en el encuentro. La equipe afirma que fue él quien salvó al PSG. Apunta que durante un tiempo del encuentro fue inofensivo, pero su solidez terminó imponiéndose. Courtois no pudo hacer nada, resume este medio. Para el PSG, Mbappé es el superhéroe que salvó otra vez al PSG. Se ha convertido en un hábito, una buena costumbre. Volvió a salvar los muebles, destaca este otro rotativo galo. En Italia, la Gazzetta della Sport habla de noche de número uno de Mbappé. Mientras que Il Corriere, de la Sport, vio al delantero desencadenado. Pero no todo ha sido a largos. Messi está en el centro de las críticas. En Inglaterra, varios medios subrayan el penalti que falló la pulga. The Guardian destaca el papel de Mbappé ante un PSG que concedió demasiado. Fueron necesarios 22 tiros, incluido un penalti que Messi dio salvado por Cortázar. Al final, lo lograron los locales. Más incisivo es The Sun, que titula así. Kylian Mbappé marcó el último minuto y evitó los sonrojos de Messi tras fallar un penalti. El periódico inglés subraya, además, el show de Mbappé para impresionar al Real Madrid ante los rumores de su posible marcha al Bernabéu el verano próximo. En Países Bajos, por su parte, Vuelta al Internacional asegura que Mbappé borró a Messi. El tan discutido atacante francés golpeó con fuerza después de un penalti fallado por el argentino, resume este medio. En Argentina, tierra natal de Messi pasan de puntillas por el penalti fallado por Messi. Cortázar lo paró todo, hasta un penalti de Messi, pero nada pudo hacer con la genialidad del 7, apunta Oler. Independientemente del futuro de Mbappé, este miércoles solo se habla de su presente. Y el atacante demostró que está más que centrado en ganar títulos con el Paris Saint-Germain. Así será hasta que acabe su contrato en junio de 2022. Por tanto, se podría resumir así Mbappé el héroe y Messi muy criticado por muchos en el chiringuito. Se han cebado con el argentino y es que Lobo Carrasco ha dicho que ya no es el que era en el Barcelona. Mbappé desató la locura en París. Un gol del crack francés en el último minuto le dio la victoria en la ida de los octavos de final de la Champions League a los de Mauricio Pochettino. El partido estuvo en todo momento bajo control parisino y los blancos no tuvieron opción en ningún momento de ponerse por delante en el luminoso. Resultado ajustado para la vuelta pero con cierta ventaja del Paris Saint-Germain. La otra cara de la moneda es Leo Messi. El argentino tuvo la oportunidad de poner la ventaja y abrir el marcador para los parisinos. Pero Courtois le adivinó las intenciones en el penalti que lanzó en la segunda parte. Poca clarividencia del astro en el partido de hoy que ven los tertulianos en el plató del chiringuito. No te pierdas la opinión del Lobo. Otro de los tertulianos del programa. Alfredo Duro ha sido, si cabe, más crítico con el argentino. Mbappé desató la locura en París. Un gol del crack francés en el último minuto le dio la victoria en la ida de los octavos de final de la Champions League a los de Mauricio Pochettino. El partido estuvo en todo momento bajo control parisino y los blancos no tuvieron opción en ningún momento de ponerse por delante en el luminoso. Resultado ajustado para la vuelta pero con cierta ventaja del Paris Saint-Germain. Además, los parisinos pudieron irse con doble ventaja de no ser porque Courtois le paró un penalti a Leo Messi. Alfredo Duro ha sido crítico en la actuación del argentino ya que, según su opinión, la influencia ha sido escasa o nula añadiendo un ya no le da. Ojo a la reacción de Duro. Vamos a hablar ahora de las palabras del exjugador francés Robert Pires sobre Leo Messi. Desde que Lionel Messi abandonó el Barcelona y eligió al Paris Saint-Germain como su nuevo hogar futbolístico, un sinfín de especulaciones y opiniones se desenvolvieron al respecto de la Ligue 1 y la adaptación de Leo a la misma. Hoy, en TGC Sport y el mismo día que la Púlgama logró un penal ante el Real Madrid por Champions League, una palabra autorizada brindó su opinión al respecto, Robert Pires. Lo veo un poco complicado, sobre todo en el tema de la adaptación. Deslizó el campeón del mundo con Francia en 1998, para luego continuar explayando su idea. Yo pienso que la liga francesa es muy dura y los jugadores, al enfrentar a Messi, no le van a hacer regalos dentro de la cancha. Sin embargo, luego destacó, pasaron muchos grandes futbolistas en Francia, eh, no es de la época de Messi esto. El fútbol francés es así, muy físico y la Ligue 1 no es para nada fácil. Luego, el ex Arsenal de la Premier League apuntó contra Mauricio Pochettino. Depende después de Pochettino cómo lo pone en el campo y yo creo que a Messi le debe dar mucha libertad. Y agregó cómo recibieron los hinchas galos al Rosarino. Los franceses estamos encantados con Messi, estamos enamorados, pero cuando está en el campo no se lo respeta. Asimismo, Pires soltó su punto de vista sobre si la pulga eligió bien ir a Francia y sorprendió a todos con la respuesta. Para mí, sinceramente, creo que Messi tomó una mala decisión en ir a Francia. Él estaba acostumbrado a jugar en España y sobre todo en el Barcelona que era Messi y todos los otros compañeros alrededor de él y ahora en París es diferente. Allí convive con Mbappé y Neymar. En el Barça era el número 1 y ahora es el número 2. Mbappé, primero, hoy está por encima de Messi. Y es que el argentino desde su llegada al equipo parecino está arrasando en marketing con el tema de la venta de camisetas. Leo Messi fichó como agente libre por el Paris Saint-Germain tras dejar el Barcelona en probablemente uno de los movimientos más importantes de la historia del fútbol. Sus consecuencias están en lo deportivo, pero también en lo económico. El conjunto parisino jamás había vendido tantas camisetas en toda su historia. Messi es un hit en la venta de camisetas dado que el 54% lleva su nombre. Entre nuestras dos tiendas y la venta online hemos superado ya nuestras cifras de la temporada pasada en menos de seis meses y en el contexto que todos conocemos por el COVID-19. Se nota en todos los departamentos, explicó Fabián Alegre, director de marketing del cuadro galo al diario Marca. Ya sea en las redes sociales, donde nuestro número de seguidores ha aumentado en un 50% en 10 meses o en la venta de camisetas porque es el mejor arranque que haya conocido jamás este club. Nuestro objetivo es alcanzar una cifra de negocio entre 25 y 30 millones de euros solo en esta tienda al año en comparación con los 14 que se alcanzaron la campaña pasada continuo. Hemos doblado la superficie de la tienda en la avenida más famosa del mundo con 370 metros cuadrados repartidos en dos plantas. Hemos apostado también por una oferta de nutrición con Wild and the Moon como parte de nuestra oferta. Nos hemos colocado ya entre los mejores en estos últimos cinco años y esta temporada la vamos a cerrar de nuevo con un crecimiento excepcional. Nos acercamos cada día un poco más al Real Madrid, indicó además. Pero no solo Messi vende, hemos crecido gracias a nuestra estrategia de marca basada en unos vínculos fuertes con París. La promoción de la excelencia y con colaboraciones, lifestyle, pioneros e innovadores. Para eso estamos encantados de podernos apoyar en jugadores con una imagen muy fuerte, sea Neymar, Messi, Marquinhos, Kimpembe o Mbappé. Todos aportan para dar difundir la imagen de París por todo el mundo. El español Sergio Ramos, también destacable. Tenemos un grupo de jugadores de habla hispana que nos atraen muchos seguidores de España y de América Latina al Parque de los Príncipes, a nuestras tiendas y en nuestras redes. Es algo que cada temporada notamos más. Ramos es una leyenda y contribuye a difundir también la imagen del París en el mundo. Y ya para acabar, vamos a hablar de una anécdota que ha contado el Kun Agüero sobre su relación con Leo Messi. Sergio Agüero se animó a responder las preguntas de sus seguidores este martes a través del Twitter. En la interacción le consultaron de todo y el ex delantero también habló de su relación con Lionel Messi, su aliado y amigo en la selección argentina durante su etapa como futbolista. ¿Cuál es tu historia más divertida con Messi? Fue una de las preguntas al Kun en la red social. El exjugador del Manchester City recordó los días que pasaron jugando PlayStation y sacó más de una sonrisa. Cuando jugábamos a la Play en 2005 y nos peleábamos mal, a veces no nos hablábamos por un día, contestó el Kun, quien disfruta de su tiempo libre tras dejar el fútbol a causa de una complicación cardíaca. Concentrar junto a la pulga con el albiceleste fue todo un placer, dejó claro Agüero en otra respuesta. Disfrutábamos todo el tiempo porque nos veíamos poco, la realidad es que nos enojábamos poco, solo cuando perdíamos porque queremos ganar, detalló el atacante formado en Independiente de Avellaneda. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!